bien vamos a comenzar entonces esta es la carretera a Tomayor Vicentillo verdad yo voy para Tomayor y acá en el rancho hay un desvío la verdad que yo siempre quise entrarme por este callejón pero nunca pensé nunca me imaginé entrar aquí y entonces no lo último que el depósito tú te lo llevaste el día que él ay no le digas seña o sea que lo alcanzaste a ver y entonces este camino es donde que sale y está buena así como se ve ahí ay mamá vamos a darle para allá entonces que que tenemos bueno dicen que que es estrecha la carretera bueno aquí no es tan estrecha no es pero no tanto estoy seguro que ese vehículo y yo pasaremos sin mayor inconveniente exactamente nunca había entrado para acá la verdad no sé ni cómo se llama esto voy a salir a la iglesia de Ramón Solano por ahí en el mismo rancho pero la duda que yo tengo es es que por lógica verdad por lógica tendré que pasar el río porque si yo hubiese seguido derecho por la carretera iba a pasar un puente un río entonces por aquí se supone que también lo tendré que pasar vamos a ver cómo se ve vamos a ver qué tan difícil sería pasarlo pero se supone que sí verdad vamos a ver ok se ve bien no se ve tan bien pero se puede transitar yo creo yo creo yo pienso que están haciendo un buen trabajo por relación a lo que es la construcción de la carretera yo pienso que sí porque están trabajando con visión a futuro y eso a veces hay personas que lo que lo desesperan que se desesperan y que tanto tapón y que tanto camión y que tanta cosa pero si usted lo que quiere es que haga un buen trabajo usted lo que quiere es que la carretera dure muchos años no se puede quejar porque ellos hacen su trabajo bien bueno acabo de pasar el desvío acabo de pasar el desvío para doblar hacia la izquierda y poder dirigirme hacia el río veo una pequeña loma viene un vehículo ahí déjame esperar que suba porque se ve que no cabemos los dos perfecto empezamos a bajar vamos a ver qué tal se ve el río por aquí pero ya no creo nada pero dios mío no hay nada no hay agua casi nada casi nada casi seco las goma se mojaron apenas ya estoy subiendo la lomita vamos a ver a dónde voy a salir si queda lejos la calle principal o queda cerca es cierto que es solitario pero no es tan oscuro no se ve tan peligroso esta vía no se ve tan peligrosa se ve tranquila se ve descubierta mira que este vehículo tiene los vidrios ahumados parece que hay otro río parece que hay otro río no sé vamos a ver vamos a ver ah no 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 hay más ríos pues bien este vehículo tiene los vidrios ahumados y no se ve tan oscuro la carretera se ve que le pasaron un red ahí está bien cómodo uno no tiene que conducir tan despacio es un desvío un poco largo lejos y lejos y si te viene despacio es aún más lejos un desvío lejos si viene despacio es aún más lejos pero no es tan incómodo no es tan incómodo ya quiero salir ya tengo como deseos de que se termine el desvío y llegar a la carretera por eso fue que me dijeron que el desvío tan estén es tan largo y por lo menos la primera vez que uno lo transita así se lo encuentra un poco largo así se lo encuentran por lo que no sé si es yo me imagino que aquí que por aquí había un camino o no sé si había una carretera como esta bueno parece que si había una carretera quizá no está en buena condición camino vecinal pero parece que sí porque las dos empalizadas se ve que no las tocaron el camino era bastante amplio es bueno que los vicentilleros conozcamos nuestro terreno yo me yo era uno de los que no conocía estos caminos y ya lo conozco pero de verdad se está se está poniendo como largo o sea ya tengo tiempo aquí dentro el vídeo tiene seis minutos pero yo lo detuve unos cuantos minutos cuando salí y ya tengo unos cuantos minutos recorriendo y nada de salir a la carretera principal aquí veo el hombre de los helados estará quedado no sé señoras todavía no he salido la carretera principal todavía estoy en el desvío del río peñón del río peñón como le dicen parece que están trabajando en ese puente y para trabajar con mayor comodidad nos habilitaron nos abrieron este desvío que cuando yo vuelva voy a verificar cuantos minutos exactamente se toma uno en este trayecto pero yo podría decir que yo detuve el vídeo unos 2 minutos y si este vídeo ya lleva 8 minutos grabando serían 10 minutos pero todavía no he salido a la carretera ah bueno creo que ya estoy alcanzando a ver ah si ya había tenido eléctrico o todavía que hay un problema porque aquí no cabemos dos vehículos entonces ahora tengo yo que darle para atrás a ver dónde me voy a estacionar para que ese vehículo para que ese camión pueda pasar creo que aquí él puede pasar déjame ver creo que él puede pasar te juro a dios quiere que yo me ponga para este lado este caballero no sé para qué espérate porque yo no me puedo pegar si me veo perfecto perfecto bueno ahí sí se complicó el asunto porque hay un pequeño trayecto al salir si usted va de Vicentillo para Tomayor verdad si va de Vicentillo para Tomayor al salir al salir hay un pequeño trayecto donde no caben dos vehículos si usted va de Tomayor para Vicentillo entonces sería al entrar ahí al entrar a la iglesia en la iglesia ahí no caben dos vehículos pero es súper corto el trayecto es súper corto ese pequeño trayecto es muy corto no creo que hayan mayores conveniente acabo de salir a la carretera principal esta ya si es la carretera principal Tomayor Vicentillo ya ha salido el desvío lo único malo es que no podremos ver el río no podemos ver el trabajo que están haciendo en el río bueno dice acá que yo me tomé diez minutos once minutos grabando once minutos dos que tuve la cámara pausada eh once trece minutos que se yo como doce minutos y algo de doce depende de la velocidad con la que tu viajes depende de la velocidad con la que tu viajes porque yo venía conduciendo treinta kilómetros por hora quizás para eso hay personas que se encuentran eso mucho quizás van a venir más despacio o en un motor van a venir más rápido no sé pero yo me tomé entre doce o quince minutos podríamos decir de diez a quince minutos en ese en ese desvío así que ya saben nos vemos en el próximo video en el próximo video